Y el condado de Los Ángeles investigará la golpiza y tortura sufrida por un niño guatemalteco supuestamente a manos de su madre adoptiva. Ya se lo mencionábamos aquí la semana pasada, el menor se encuentra en estado de coma. Donia Elvir de Telemundo Los Ángeles nos acompaña. Donia, ¿qué busca determinar esta investigación? Muy buenas noches. Buenas noches, Rebeca. Son varias cosas que quieren determinar. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles busca saber no solo las razones detrás de la golpiza y tortura sufrida por Miguelito, quien es indígena y solo habla su lengua nativa, sino también cuál fue la razón para remover al pequeño de cuatro años de edad de su familia y si hubo o no discriminación por miembros del Departamento de Servicios y Niños y Familias, Rebeca. Esta investigación continúe. ¿Y qué sabemos sobre el estado de salud de este pequeñito, Donia? Miguelito está luchando por su vida en estos momentos y quiere sobrevivir de las heridas en la cara, los golpes y traumatismos en la cabeza y los signos de tortura en todo el cuerpo. El niño llegó a la sala de emergencias de un hospital de Long Beach en estado de coma la semana pasada y las causas del abuso al menor en el hogar de crianza donde se encontraba aún se desconocen, Rebeca, y por eso es que continúa esta investigación. Un caso verdaderamente indignante. Muchas gracias, Donia. Estaremos muy al pendiente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.